María Teresa Andrueto nos recuerda que entre los africanos, cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice «Aquí dejo mi historia para que otro la lleve». Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez, un nuevo libro. Nosotras agregamos un nuevo camino y como no creemos en verdades absolutas, diremos frases inconclusas que pretendemos que hoy, aquí y ahora, nos ayuden a rememorar diversas, afectos y en nuestros. Buscarles por un camino entre varios. Abrazar una meta. Sentirla propia y luchar por ella. Salvar dificultades, pedir y recibir ayuda. Conocer a nuevas personas y conocernos a nosotros mismos. Cortar libros y apuntes, en los cuales llevemos ideas inconclusas, ideas por hacer y muchas buenas ideas. En definitiva, entender un viaje, escribir nuestro libro o contar nuestra propia historia. En los tiempos que corren, cada vez se hacen más visibles las diferencias, algunos desencuentros, pero también logros y construcciones comunes. De eso se trata habitar la institución educativa. Todos somos o fuimos parte. Con aciertos y errores, le damos forma e identidad. Juntos forjamos pura historia de vínculos humanos que nos permite soñar en el futuro y hacer realidad nuestras metas. Para concluir estas breves palabras, le daremos voz al poeta Farrós, Roberto Farrós, en Poesía Vertical. Debemos conseguir que la música que escuchamos nos oiga. Debemos conseguir que aquello que amamos parezca por lo menos amarnos. Es preciso demoler la ilusión de una realidad con un solo sentido. Es necesario, por ahora, que cada cosa tenga por lo menos dos, aunque en el fondo sepamos que si algo tiene todos los sentidos, no tiene ninguno. Debemos conseguir que la rosa que acabamos de crear, admirarla, nos crea a su vez y lograr que luego engendre de nuevo al infinito. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. Hoy en este acto queremos hacer un pequeño reconocimiento a esta institución y a quienes trabajan en ella. Con mucha nostalgia recordamos a todas las personas que durante este tiempo nos ayudaron a formarnos y fueron ejemplos con su sanción y desideres. Agradecemos a cada profesor por acompañarnos en ese camino, nuestro camino, lleno de conocimientos, de abogos por la docencia y el valor del respeto por el otro y por uno mismo. En este día, dando motivos significativos, culminamos nuestra educación terciaria y nos despedimos de nuestro querido instituto, que nos cobijó durante tantos años. O bien cada una de nosotras llevamos los mejores recuerdos. No recuerdo cuántas veces hemos transitado esos largos pasillos en oportunidades con negros, novedades, tristezas y alegrías. Recordamos ese primer día, donde todo era raro, nuevo y la mayoría de nosotras desconocida una de la otra. Hoy, después de tantos años, nos vamos alegres de culminar esta etapa, en la que hicimos amigos y establecimos vínculos con los profesores y demás personales del instituto. No nos queda más que agradecer a aquellos que apostaron por nosotras, a quienes estuvieron desde el primer día motivándonos a seguir luchando, para lograr este sueño que llegó, el ser docente. Como alumnas de esta institución, nos sentimos orgullosas de poder tener un beneficio propio y ser parte de este progreso, y poder finalizar esta carrera en un nuevo lugar, con nuevas esperanzas. Para finalizar estas palabras de agradecimiento, citamos a Pablo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Deseamos que cada profesor tenga presente objetivos nobles y claros, que sigan defendiendo sus valores éticos y profesionales, que sigan apostando por su saludo, acompañándolos a sorprenderse de lo que significa recorrer y enfrentarse con lo nuevo, con lo desconocido, con el sutil encanto de que nada es imposible, con esmero, dedicación y esfuerzo. ¡Sí se puede! Para nuestras compañeras, somos el presente y el futuro. Confiemos en nuestras posibilidades, que nadie nos detenga en este gran y nuevo desafío. El desafío es ser parte del enseñar y aprender, con y para cada uno de los alumnos. Con la fuerza y el ímpetu, eso significa. Gracias a todos por acompañarnos desde el comienzo hasta el día de hoy. Nada ni nadie borrará conocimientos y experiencia. Nada ni nadie borrará de nuestros corazones la joya profunda que nos deja el profesorado desde el nivel inicial de esta querida institución a la que le decimos esto no es un adiós, es un castato a los ojos. Alumnas del cuarto año y profesoras en educación inicial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.